saludos a todos planetas bienvenidos este espacio dedicado a todo lo relacionado al mundo del parkour en este nuevo vídeo te hablaremos sobre sebastian foca fundador de la terminación free running pero antes de que comience el vídeo me gustaría pedir darle like si os gusta sin más nada que añadir comencemos sebastian focan junto a david bell son considerados como los fundadores de este increíble arte la historia es un poco creíble ya que focan es un actor francés y su salto a la fama lo dio en el año 2013 reino unido tras exhibir el salto mike christie de londres en el documental de canal 4 y sin dudas el gran documental john london sin embargo este hombre conocido mundialmente como representante y embajador de parkour en muchos países y por otra parte también se le atribuye el título del creador del pirón sebastian nació en francia el 24 de mayo de 1974 foca ha descrito el pirón y como un proceso de movimiento dirigido al autodesarrollo a través de la actividad física el juego y la creatividad que los considera como un acto simbólico de dejar caminos y sistemas sociales fijos define el pirón en como una disciplina para el autodesarrollo siguiendo el propio camino la insatisfacción de focan con la creatividad limitada y la autoexpresión de parkour lo motivó a desarrollar un arte de movimiento similar que se conoció como freerunning informó que se vio obligado a definir el firón y como una disciplina separada del parkour porque otros habían rechazado su práctica por no estar dentro de su definición de parkour por ejemplo de vive el y otros entusiastas del parkour han criticado a focan y al pirón y lo que él dice textualmente es lo siguiente me alejé del parkour que originalmente fundé con mis amigos en parís cuando comencé a sentir que se exponía limitaciones en mi práctica la gente había empezado a decir tiene que ser así no debes hacer esto no puedes usar esto no puedes hacer aquello y lo encontré muy restrictivo me gustan mucho las artes marciales y la filosofía así que siempre me ha impulsado la creatividad y la apertura así que si vienes a una de mis clases de fir-ruling no entrenaremos no hago abdominales no hago flexiones ni flexiones odio correr es aburrido estamos haciendo algo nuevo y se trata de diversión juego y libertad creo que todos los parques deberían estar llenos de áreas de juego tienen todo este espacio y deberían usarlo para inspirar a la gente a estar activa sebastian ha recorrido el mundo impartiendo su filosofía y participando como dobles de acción en muchos papeles de películas que emplean incluso llegó a venir a latinoamérica que muchos atletas de este continente no sólo conozcan sus movimientos sino también su filosofía a partir del fir-ruling y ya para finalizar el vídeo les pregunto qué opinas del fir-ruling déjalo en los comentarios quien les habla manuel perry y nos vemos en el siguiente adiós en el siguiente adiós